Buenas noches. ¿Me das una entrada? ¿Sala? ¿Cómo? ¿Para qué sala? Hay cinco, lo pone ahí fuera. Me da igual, para la que esté empezando ahora. Es que todas han empezado el último pase, es un poquito tarde. Pues para la que quieras me da lo mismo. Vamos a ver, yo puedo aconsejarle, pero usted decide, ¿no? ¿Y qué me sugieres? Primero tengo que saber lo que le gusta. Lo que me gusta a mí. Claro. Me gustan las mujeres. Pues de eso no tenemos nada. ¿Y de mujeres a las que dejan tiradas? A usted le va más el drama, ¿no? Pues fíjese que yo le sugiero algo ligerito, así, como para olvidar. ¿Olvidar? ¿Qué? ¿Que me han dejado por otra menos metepatas y con un buen par de tetas? ¡Tú olvidarías! Hombre, yo puedo aconsejarle sobre la programación, pero... Pero usted lo que necesita no es una taquillera, ¿eh? Dame para una de esas de llorar, desde que empiezo a hacerlo aquí en tu taquilla. Que hoy estoy muy tonta. Y tienes una voz preciosa. Yo creo que en la sala 3 le va a ir bien. Son cinco euros. Está de suerte. Hoy es el día del espectador. ¿Las taquilleras tenéis tetas? ¿Y a qué viene esa pregunta? Cuando era pequeña miraba la taquilla y pensaba que no teníais cuerpo. ¡Qué tontería! Pues sí. Sí que tenemos. Dos. Y en mi caso la teta buena es la derecha, que me la han reconstruido hace seis meses. ¿Algo más? Joder. No debe ser fácil vivir conmigo, ¿verdad? Sala 3. ¿Cuando termine la película seguirás aquí? Pues no. Hago caja y me voy, porque también tenemos dos piernas y una vida. Siento si la he molestado. Oiga, la entrada. ¿Qué haces? Que las tienes muy bonitas. Las dos. Nada, no está noche, ¿verdad? Vale. Si no voy a tener que ir a marcha. No te vas a parar. ¡Ajá! Gracias por ver el video